Tengo una baraja con 40 cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Es el rey de copas en carta primera Me anuncia parranda por algún amor Una soca de oros es la traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá en mi rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí No cargo secretos de la magia negra Ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me cargo Que nadie en el mundo me la ha de igualar Ahí les va muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida si hay buen movedor